Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en Ojo de Agua, un poblado que realmente por el tamaño, por la cantidad de habitantes que tiene, le llaman ranchería, no alcanza a llegar a la categoría de pueblo, ubicado a 6.9 kilómetros del pueblo de Tecolotlán. Para llegar a este poblado, se viene por la carretera federal número 80, que conecta Tecolotlán con Cocula. Según los datos oficiales, este poblado o ranchería tiene una población de 425 habitantes y aproximadamente 198 casas. Como es tan pequeño, no tiene un departamento de policía o departamento de bomberos o una alcaldía propia. Todas estas están centradas en Tecolotlán. Tecolotlán se encuentra aquí nomás, a menos de 7 kilómetros de este lugar. Podemos ver aquí, en este lugar, la iglesia. La plaza de Ojo de Agua está cerrada en este momento y me han dicho que están remodelando. Se puede ver que está en la última etapa de remodelación. Posiblemente le falta la pintura nomás y no sé si van a hacer un segundo piso ahí arriba. También la plaza del pueblo la están remodelando en este momento y se encuentra en este lugar, como a una cuadra de la iglesia del pueblo. Como digo, todos los demás servicios, bueno, lo que serían bomberos, policía y la presidencia municipal se encuentran en Tecolotlán. Esta es entonces la plaza del pueblo que está en pleno proceso de remodelación. La localidad de Ojo de Agua está situada en el municipio de Tecolotlán, en el estado de Jalisco. Como lo dije anteriormente, tiene una población de aproximadamente 425 habitantes, según los datos oficiales, y está ubicado a una altura de 1.255 metros sobre el nivel del mar. Con respecto a vivienda e infraestructura, en Ojo de Agua hay aproximadamente 198 casas, de ellas el 100% cuenta con servicio eléctrico, 97.5% cuenta con servicio de agua entubada. El camino principal de acceso a Ojo de Agua es por la carretera número 80 que conecta Cocula con Tecolotlán. Ojo de Agua, como les digo, es una pequeña ranchería ubicada a 6.9 kilómetros de Tecolotlán. Bueno, gente, les voy a dejar algunas imágenes para que vean más o menos cómo se ve esta ranchería Ojo de Agua a casi 7 kilómetros de Tecolotlán. Saludos. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!